Tener en las viviendas o fincas fauna silvestre como mascotas es una violación a la normatividad colombiana y puede acarrear sanciones. Este tema se resalta dentro del marco de la celebración del Día Internacional del Avistamiento de Aves, ya que algunas personas tienen en sus viviendas este tipo de animales como mascotas. Entonces, de pronto el mensaje es, hagamos avistamiento de aves, pero no le afectemos el ecosistema de las aves, o sea, no las cojamos, no le dañemos los sitios donde se están ubicando. Antes coloquémosles comederos en ciertos espacios donde ellos puedan llegar y comer y sentirse tranquilos y a la vez poder nosotros tomar la fotografía y que ellos emigren nuevamente. No los cojamos, evitemos dañar la fauna y flora de este municipio y de esta región porque es muy bonita y es muy amplia. Entonces, ese es el mensaje. De igual forma, también cuidar mucho lo que son los páramos porque los páramos son muy importantes para todas estas aves donde de pronto encuentran sus comiditas, su alimento, o de pronto a veces su casita donde hacen su nido. Entonces hay que tener cuidado con eso y cuidarlos mucho. Los ciudadanos deben tener presente que como la norma protege la fauna y flora silvestre, si la infringen podrán verse inmersos en sanciones. Artículo 328 del Código Penal habla de que el que tenga, mantenga, lleve, tenga partes, subpartes de especies nativas colombianas de fauna o flora, se dirá enmersos a ser capturado por cometer este tipo de delito, ya que son especies nativamente colombianas. Da de 4 a 9 años de cárcel, 35 mil salarios mínimos legales de multa. Igualmente en la ley 1801 de 2016, en su artículo 10, habla que el que tenga fauna silvestre en calidad de mascotas, se le puede enviar eso en un comparendo que cuesta 490 mil pesos. Y aparte las sanciones que son emitidas por la autoridad ambiental. La invitación es a cuidar estos recursos naturales con los cuales cuenta el municipio, más aún teniendo presente que, por ejemplo, Colombia es uno de los países con el mayor número de especies de aves en el mundo.